y hola amigos qué tal cómo están espero que bien y en este vídeo les vengo a traer la nueva actualización 0.48.2 les traigo un método de estarda ya que muchos no pueden destardar la nueva versión por algún tipo de error en la play store o si no por espacio ya que pues cada vez que actualizan pesa más pero bueno este método es muy fácil sólo tienen que destardar un archivo ya les voy a enseñar pero antes de eso quiero mostrarle lo nuevo de esta nueva actualización que es la montura conejo de jade que para mí es muy bonita también traerá un vídeo sobre esta montura de cómo tenerla gratis así que suscríbase y darle like a este vídeo también tenemos lo otro que es lo más importante que son los modelos 3d para mí es muy increíble tener estos modelos lastima que por ahora esto vale dinero no se pueden crear personalizados por ahora así que pues espero que se podrá más adelante espero eso eso pues sería muy complicado también ya que pues muchas personas harían cosas malas con esos modelos 3d y como mira pues como mira pues yo tengo todo esto gratis así que también haré un vídeo diferente de cómo tenerlo gratis les voy a mostrar aquí vamos a la galería espera un momento aquí no es a esperar que no me quiere dar y aquí está como ejemplo aquí están todos los modelos 3d pero valen dinero la única que no vale dinero creo que ya no son dos y es esta mujer y la segunda mujer me la voy a comprar vale aunque pues la tengo gratis pero no importa yo prefiero comprar a veces las cosas así que esto es lo nuevo entonces vamos con el método fácil de estar dar esta nueva versión bueno amigos para instalar la nueva actualización de mini word vamos a utilizar un método muy sencillo y lo que haremos es ir a la descripción de este vídeo o si no como alguno le dicen abajo del vídeo va a estar un link con publicidad donde usted tendrá que saltarla y luego de estar a un archivo que pesa 235 metros si no saben saltar la publicidad va a estar un tutorial abajo también de este vídeo vamos a utilizar también este un explorador de archivos yo le recomiendo este que estoy utilizando pero si ustedes quieren utilizar otro lo pueden hacer sin ningún problema entramos a nuestro explorador de archivos y entramos en la parte interna del celular y buscamos la carpeta download esta carpeta pues aquí llega todas las tardas de chrome entramos y buscamos el archivo espera un momento borro esta carpeta que no debería estar aquí ya que este vídeo lo he grabado como 20 mil veces sin nada ok buscamos este archivo llamado mini word 0.48.2 vamos a seleccionarlo vamos a los tres puntos y le damos extraer a y le damos ok esperamos un momento que se descomprima este archivo vale ya terminó va a quedar una carpeta igual con el mismo nombre entramos y aquí va a estar el apk y también los datos obv bueno comenzamos con el apk vamos a instalar y bueno esperamos un momento que se instale esta aplicación si le aparece reemplazar o alguna cosa pues usted le dan ok ya tiene pues algunos tienen la misma aplicación entonces pues no va a pasar nada entonces no vamos a entrar vamos a darle finalizar y listo ahora tenemos otra cosa que hacer esta carpeta que tiene un nombre que se llama con punto play mini punto mini word la vamos a seleccionar vamos a los tres puntos y le damos mover a y buscamos la carpeta llamada android entramos a la carpeta obv y le damos ok si esas carpetas que yo estoy nombrando no están ustedes tienen que crear crear la carpeta con el mismo nombre que yo dije bueno amigos ya después de esto vamos a eliminar esta carpeta y también el archivo ya no es necesario porque ya tenemos el mini word instalado ya sólo es disfrutar bueno amigos después de terminar con este pequeño tutorial bueno ya sólo hay que disfrutar de la nueva actualización de los modelos y de la nueva montura y si quieren pues la montura gratis y también los modelos gratis entonces tendrán que esperar un poco y eso fue todo por este vídeo chicos espero que les guste y adiós chao chao y y y y y y Gracias por ver el video